Piratas electrónicos probablemente palestinos se infectaron con un virus trolleno varias computadoras israelíes, incluyendo una perteneciente al Ministerio de Defensa de Israel, y lograron el control general sobre ellas. Según reveló el lunes 27 de enero Aviv Rav, un experto en protección de datos israelí citado por la agencia Reuters, desde el principio de este mes de enero varias empresas de Israel, entre ellas algunas compañías de seguridad, recibieron correos electrónicos que aparentemente habían mandado el servicio de inteligencia de Israel. Sabak. De esta manera los piratas informáticos lograron controlar completamente durante algunos 10-15 computadoras. Entre los ordenadores a que a dos al menos uno pertenecía a la administración civil responsable de monitorear a los civiles en Cisjordania, una oficina que forma parte del Ministerio de Defensa de Israel. Según el experto, el ataque fue realizado desde un servidor localizado en Estados Unidos, pero aparentemente los piratas son de Gaza, ya que el ataque es similar a otro que fue llevado a cabo desde la franja de Gaza hace un año.